Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye Messi, si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar por tus primeros mil. El nuevo juego de Puerto Rico gana. Mira, envía a ganar al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio de mil dólares. Anímate y participa. Bueno, estás a tiempo. Enviando la palabra ganar al 787-420-9020, Alex. Perfecto, pero ahora, señoras y señores, buenas noches a todos los jóvenes que están aquí. Uno de ustedes, mañana es la final por el PlayStation 5. Uno de ustedes, el que gane hoy, pasa ya mañana por el PlayStation 5. Si hay un empate hoy, pues entonces tenemos que desempatar. Pero si hay un solo ganador hoy, pasa mañana por el PlayStation 5. Víctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Ponce. De Ponce, bienvenido, Víctor. Aquí tengo a Kenneth. Kenneth, bienvenido. Gracias. ¿Con quién andas por ahí, Kenneth? Con mi mamá, con mi hermana y con mi hermana. ¿Con una amiga? Exacto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, Odali, ¿cómo estás? Bien. Odali, ¿de qué pueblo vienes? Canovana. ¿De Canovana? ¿Y con quién andas hoy por ahí? Con mamá y papá. Con mamá y papá, muy bien. Y entonces tengo a Gilberto aquí. Gilberto, buenas noches. Buenas noches. Gilberto, ahí tiene el certificado de vacuna, muy bien. Lo felicito. Gracias. Lo hacemos por Puerto Rico, hay que hacerlo todo. Gilberto, qué bueno que estás con nosotros. Y por aquí tenemos a Isaís. ¿Isaís, cómo estás? Bien, bien. ¿Con quién andas hoy? Solito. ¿Solito? Ah, muy bien. Chico grande. Bueno, chicos, yo tengo tres categorías de preguntas. A cada uno yo le voy a hacer tres preguntas. Al final, el que esté adelante, pasa mañana por el PlayStation 5. Si hay un empate, al final yo voy a seguir haciendo preguntas. ¿Ok? Buena suerte. Vamos a jugar con los jóvenes, señoras y señores. Comenzamos por ese PlayStation 5. Víctor, buena suerte. Comenzamos. Vamos al mambo. Deportes. Primera pregunta, Víctor. ¿Cuántos kilómetros se corren aproximadamente en un maratón? A, 65, B, 42, C, 52. A, 65. ¿Y eso es? Incorrecto. Correcta, era 42. Kenneth, voy contigo. Silencio total en el estudio. En natación, ¿cuánto mide de largo una piscina de competición para olimpiadas y mundiales? A, 25 metros. B, 30 metros. C, 50 metros. La C. La C. La C, 50 metros. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Odalis, vamos contigo. ¿A qué distancia está el punto de penalti de la deportería en fútbol? A, 11 metros. B, 7 metros. De la portería. C, 12 metros. A. A, 11 metros. ¿Y eso es? Correcto. 11 metros. Voy con Gilberto. Gilberto. Las tres modalidades de la esgrima son sable, espada y A, estoque, B, florete, C, estilo libre. B. B, florete. ¿Y eso es? Correcto. Isaís, voy contigo. ¿Cuántos segundos dura como máximo una posesión en baloncesto? A, 19 segundos. B, 30 segundos. C, 20 segundos. B. B, 30 segundos. ¿Y eso es? Incorrecto. 20 segundos. Vamos para la próxima categoría, que es gentilicios de Puerto Rico. Número uno, Víctor. ¿Cuál es el gentilicio de Caguas? A, cagüenses. B, cagüeños. C, cagüayanos. La C. La C, cagüayanos. ¿Y eso es? Incorrecto. Son los cagüeños. Kenneth, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Juana Díaz? A, juanadeños. B, juanadenses. C, juanadinos. La B. La B, juanadenses. Y eso es incorrecto. Se llaman, le dicen juanadinos. Próxima. Odalis. ¿Cuál es el gentilicio de Lajas? A, lajeños. E, lajayanos. C, lajanenses. C. C. Y eso es incorrecto. La correcta es lajeños. Gilberto, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Patillas? A, patieños. B, patillenses. C, patidreñes. B. B, patillenses. Y eso es correcto. La B. Muy bien. Isaí. ¿Cuál es el gentilicio de Rincón? A. A, rincoeños. B, rincorricenses. C, rincodillanos. A. A, rincoeños. Y eso es correcto. Rincoeños. Próxima categoría. Cognomentos de los municipios. Víctor, ¿a qué municipios se le conoce como la ciudad del grito? A, lajas. B, lares. C, las marías. B. B, lares. Y eso es correcto. Próxima. Kenneth. ¿A qué municipio se le conoce como capital de la tradición? A, Aloiza. B, San Juan. C, guaynabo. La B. B, San Juan. Incorrecto. A, Aloiza. Odalis. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del yunque? A, Fajardo. B, Nahuabo. C, Río Grande. C. C, Río Grande. Y eso es correcto. Río Grande. Gilberto. ¿A qué municipio se le conoce como la Esmeralda del Sur? A, Ponce. B, Guayama. C, Patillas. A. A, Ponce. Eso es co-e-incorrecto. Incorrecto. Es Patillas. Le dice en la Ponce la Pérala del Sur. La Pérala del Sur. Correcto. Próxima. ¿A qué municipio se le conoce como el Oasis de Puerto Rico? Aguas Buenas. B, Manatí. C, Vega Baja. Es ahí. A. A. Aguas Buenas. Y eso es correcto. Uy, hay un empate entre tres ahora mismo. O Dalis, Gilberto y Saiz. Tres, cuatro y cinco al frente. Un pie al frente. Kenneth y Víctor. Ustedes tienen certificado de nuestra buena gente de lápiz y papel. Lápiz y papel de 50 dólares en Montemar Plaza. Y también tienen certificado de Carolina Bowling Center. Fuerte el aplauso para Víctor y Kenneth. Gracias por haber estado con nosotros. Pasen por allí, por el área. Pero tengo que desempatar. Muchachos, a su posición nuevamente. Ustedes se quedan. Vamos a jugar a ver quién pasa mañana. Comenzamos con Odalis. Odalis. Ciencia. ¿Cuántas especies de manglares existen en Puerto Rico? A10, B4, C2. C. C. Y eso es incorrecto. Gilberto, voy contigo. ¿Cuál es la función de las dunas fijas? A. Se mueven tierra adentro. B. Se unen con el agua dulce. C. Frena el movimiento de la tierra. B. B. Y eso es incorrecto. Frena el movimiento de la tierra. Era la correcta. Isaí, voy contigo. ¿Qué sucede en un estuario? A. Se mezclan las aguas dulces con el mar. B. Frena el movimiento de la arena. C. Fuente natural de agua entre rocas. A. A. Y eso es correcto. Significa que Isaí va mañana por el PlayStation 5 para Gilberto y para Odalis. Tengo certificado para cada uno de 50 dólares de lápiz y papel. Y además tengo el certificado de Carolina Bowling Center. Pero el que viene mañana por el PlayStation es Isaí. Y yo voy una pausa. Vengo rápido que por ahí vienen los perritos. ¿Qué vendrán a ser los perritos? Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Alegría. ¡Wepa! Alegría. ¿Eh? Alegría. Yo te coloco.